Eres, eres tú, solamente tú, nadie más que tú, eso eres tú, que se ha robado mis pensamientos, que se ha robado mis sentimientos, y que se ha robado él, enteramente, hijo de eso, 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 eso eres tú. Románticos, señores, románticos, se llama Sol, 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 suave, cabroso, con cariño para la patria, hoy en su playa, 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 hoy en su playa. Con aparecerte en mis sueños, con mi pedacito de cielo, con mi pitalito de flor, solo bastó haber soñado con tu sonrisa, sin poder sentir tu escaricia, sin poder sentir mi calor. Solo bastó, por haber soñado en tu cuerpo, para enamorarme de nuevo, y sentir que estoy en el cielo, en el cielo, donde estoy ya sincero, donde cada sueño te veo, porque tú eres algo tan bello. Mi sueño... Mi sueño... Mi sueño... Ambroso... Véngalo... Allá en el cielo para mi carnal, Héctor Zamora Flores, con cariño... ¡En el cielo de seis! ¡Lemón! Solo bastó un aparecerte en mis sueños Con mi pedacito de cielo, con mi petalito de flor Solo bastó haber soñado con tu sonrisa Así poder sentir tus caricias, así poder sentir que yo Solo bastó un haber soñado con tu cuerpo Para enamorarte de nuevo, sentir que estoy en el cielo En el cielo, con mis días sinceros Donde cada sueño te veo, que tú eres algo tan feo Mi sueño Solo bastó un haber soñado con tu sonrisa Para enamorarme de nuevo, sentir que estoy en el cielo En el cielo, donde hay estrellas sinceros Donde cada sueño te veo, porque tú eres algo tan feo Mi sueño Mi sueño ¡Muchas gracias, raza! ¡Ya nos vamos! ¡Hasta la próxima! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Flap Power! ¡Vámonos! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!